Nacido en Los Ángeles y la sangre de Michoacán Si quieren buscarme, pues en la segunda me encontrarán Me gusta lo bueno, eso no se puede evitar Gracias al trabajo me doy mis lujos y hay pa' gastar Ya se les hizo tarde No van a poder frenarme Yo se que les arde Pinche bola de cobardes Pa' donde quiera voy bendecido Aparte de que bien me cuido La mierda no se me ha subido Humilde me he mantenido Van a pensarla dos veces Después de meterse conmigo Me les convierto en demonios y se vuelven enemigos La que me adelante Ya nada me va a parar Arroz todo terreno con mis carnales Me gusta ir a rodar Por mi niño doy la vida Es una bendición ser papá Y mientras yo viva Dale a su madre Nada les va a faltar Destapa una ni un mix Con los plebes agarrando cura Nunca faltan rulas Con la nueve en la cintura Y unas bien heladas Pa' matar la calentura Y al siguiente de otras Pa' curarnos de la cruda Ya se les hizo tarde No van a poder frenarme Yo se que les arde Pinche bola de cobarde Lo volvemos a hacer Ya se nos hizo costumbre I'll costumbre No van a poder frenarme No van a poder frenarme Es que las redes sociales No van a poder frenarme Gracias por ver el video.